Bien, estamos con Pablo Lizardo, el nuevo presidente del Rotary Club de Inés Indard, a quien obviamente le agradecemos estos minutos que nos presta. Bueno, muy buenos días Lizardo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás Elizabeth? Buenos días a toda tu audiencia, y gracias a ustedes por este espacio para nosotros que es muy importante. Bueno, Pablo, me vas a contar un poco cómo están, primeramente desde cuándo sos el presidente del Rotary. Bueno, yo asumí mi presidencia el primero de julio de este año, y va a finalizar la presidencia el 30 de junio del 2021. Muy bien. No sé si por ahí saben, bueno, la presidencia del Rotary es durante un año, así que bueno, en los próximos meses ya sabremos quién será el presidente del Rotary Club de Inés Indard 2021-2022. Perfecto. Pablo, contame algunas actividades que han llevado a cabo en estos meses, sobre todo en estos momentos que, bueno, que no es fácil para nadie. Bueno, ya con el inicio de la pandemia estuvimos trabajando en algunos puntos que por ahí no veníamos trabajando, se hizo durante la presidencia de Mauro, el final de la presidencia de Mauro, hicimos un banco de alimentos, fue un trabajo en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, hacíamos recolección de alimentos, y bueno, empezamos a ayudar un poco a la gente que por ahí la estaba pasando muy mal. Y bueno, también hemos seguido con el proyecto de mantas, entre las señoras que nos ayudan en el pueblo, que son muchas, y a tejer las mantas, y fueron entregadas al hogar del niño en Salto, ese también es un trabajo que lo venimos haciendo todos los años. Y bueno, después ya un poco más sobre el fin de la presidencia de Mauro, el inicio de la presidencia mía, empezamos a trabajar en la instalación de un sillón odontológico en la sala de primeros auxilios, que bueno, ya estamos haciendo algunas tareas de acondicionamiento del lugar, y ya tenemos el sillón para poder instalarlos en cualquier momento, y también dentro de la sala de primeros auxilios estamos trabajando para poder instalar una máquina de rayos, que eso nos da un beneficio importante acá a nosotros en Inés Indar, debido a que por ahí hay placas muy simples que se podrían llegar a hacer acá, y en algunos casos se utiliza una ambulancia que tenemos acá en el pueblo para solamente llevar a un paciente a hacer una placa muy sencilla a Salto, entonces es un momento donde el pueblo se queda prácticamente sin ambulancia, entonces bueno, sería un aporte importante para contar con la ambulancia para casos de emergencia. ¿Cómo está la gente del pueblo? Como vemos, trabajan mucho, pero seguramente a esta altura de la cuarentena debes notar diferentes sensaciones en ellos. Sí, sí, bueno, fue para todos la verdad que algo, lo que ocurrió, algo inesperado, y lo que está ocurriendo, en donde bueno, tuvimos que readaptarnos, empezar a hacer este tipo de reuniones, creo que la gente del pueblo, también en las distintas entidades del pueblo, también se acondicionaron a estas nuevas tecnologías, en donde bueno, estamos todos aprendiendo, por ahí algunos teníamos un poco más de experiencia que otros, pero bueno, se fue aprendiendo mucho, para los chicos del pueblo también sucedió lo mismo, sucedió para todos los mismos, y bueno, todos nos estamos acostumbrando a esto nuevo, por ahí es impresionante ver como los parques de Inés Indar, como siempre estaban colmados por chicos, y hoy verlos un poco desolados, la verdad que es un golpe impresionante para todos, ¿no? Totalmente. Allí en Inés Indar ya hacen algunas actividades, como aquí en Salto, o se mantienen dentro del aislamiento? Sí, sí, algunas actividades deportivas, recreativas, igual que en Salto, aplica lo mismo para nosotros, así que vamos en la misma línea que el municipio. Muy bien. Pablo, ¿qué cosas te quedan pendientes, o pensás hacer de aquí al término de tu presidencia? Bueno, mira, te cuento más recientemente, el sábado pasado hicimos un trabajo en conjunto con el equipo de hemoterapia de Salto, con las chicas, estuvimos haciendo una colecta de sangre acá en Inés Indar, donde participaron 25 donantes voluntarios, así que fue un trabajo espectacular, porque la verdad que la gente por ahí no tiene tanta conciencia de ir permanentemente al banco de sangre a donar, sino que lo hace cuando por ahí tiene alguna emergencia o les toca de cerca, y bueno, acá se ofrecieron 25 personas a donar de forma voluntaria hacer su soporte de sangre, como decimos nosotros, donar sangre es donar vida en vida, así que fue, la verdad que muy emocionante, y un proyecto muy, pero muy lindo, con mucho trabajo por parte nuestra, con colaboración de bomberos voluntarios, el grupo de hemoterapia de Salto, que la verdad que se portó de maravillas, así que bueno, muy contentos, tuvimos una jornada hermosa, y bueno, estamos, para los próximos días estamos trabajando en promover la huerta familiar, y bueno, ya estamos trabajando y tenemos para entregar aproximadamente más o menos 1500 plantines, que van a ser entregados de forma gratuita dentro de más o menos unos 15 días, para la comunidad de Inés Indar y para promover la huerta familiar y ayudar a la economía, ¿no? Así que, y bueno, ya seguramente en unos meses más vamos a tratar de terminar lo de la sala odontológica, y bueno, estamos por ahí analizando algunos proyectitos más, que seguramente vamos a estar en contacto más adelante para poderte dar algunas especificaciones más. Bueno, excelente, tiene mucho movimiento, mucho trabajo, y bueno, la verdad que todo un éxito lo que me contabas de la donación de sangre, 25 personas voluntariamente donando allí en la localidad, es impresionante. Sí, la verdad que no esperábamos esa cantidad de gente, por lo que estamos viviendo, ¿no? Que a todos por ahí nos cuesta un poco más con esto de la pandemia, pero la verdad que la gente de Indar, como siempre, responde a todo lo que nosotros hacemos, y la verdad que estamos súper agradecidos, porque es un aporte fundamental para poder cumplir con los distintos proyectos que llevamos adelante, ¿no? Y bueno, creo que también un poco la gente confía en nosotros, debido a que los proyectos y las cosas que hacemos están a la vista. Exacto. ¿Cuántas personas conforman el Rotary Club? Nosotros hoy somos un total de 18 socios, así que, bueno, hace muy poquito que somos club oficial, Rotary Club, estuvimos un año como club satélite del Rotary Club de Salto, que nos apoyaron desde un principio, y bueno, con la firme idea de que en algún momento seamos club, y bueno, en el mes de febrero logramos hacernos club, y hoy somos club oficial Rotary. Excelente. ¿Qué trabajos se realizan también con jóvenes? Bueno, ese es uno de los proyectos que estamos empezando a trabajar, el tratar de formar algún club Interac, pero bueno, es algo que nosotros mismos nos estamos interiorizando un poco más en qué se trata el proyecto, el programa, pero es algo que tenemos pendiente para la juventud de Inés Indar, y creo que vamos a tratar de llegar a hacer algo antes del próximo año, ya tenemos algunas ideas, pero bueno, queremos darle un buen marco, y contarle bien a los chicos de qué se trata el programa. Bueno, excelente. Pablo, muchísimas gracias, la verdad, por tu amabilidad de atendernos en esta mañana, y bueno, y de contarnos un poco, no, de todo lo que se está realizando, que son muchas cosas, porque nombraste unas cuantas, y realmente espero que sigan de esta misma forma, sabemos que en estos momentos nos necesitamos todos, y realmente esta asistencia y esta actividad que ustedes realizan es fundamental, así como para los de Salto, para los de Indar. Pablo, muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto para seguir contándote un poco más de las novedades de nuestro club, y te agradezco vos el contacto y el espacio para nosotros. Una cosa más, antes de irnos, si tuvieras que agradecerle a alguien. Hubo agradecimientos, tendríamos un montón, pero como ya hoy te mencioné al Rotary Club de Salto, que ha sido una base para nosotros muy importante, que nos ha dado una mano muy grande para poder llegar a ser club, y bueno, ellos primeramente nos brindaron el espacio, así que creo que ellos son una parte fundamental de nosotros, y bueno, después a los socios y a la gente de Indar, en general, a todo el pueblo, a todas las instituciones, que siempre trabajamos en conjunto, y como yo siempre digo, me gusta ver a las instituciones unidas y trabajando por objetivos comunes, así que invito a todas las instituciones que participen con nosotros en los diferentes proyectos para lograr objetivos comunes para la comunidad y que sea lo mejor para todos. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Ahora sí, que tengas buen día. Muchas gracias, buen día para todos.